El 25 de octubre, la Semana de la Seguridad Vial, en donde se realizaron diversas actividades con los patrulleritos de Itagüí. En el marco de esta semana, se llevó a cabo la Prueba Piloto Nacional de Educación Vial, organizada por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Educación. Las actividades de los Juegos, podemos aprender muchas señales y a respetar muchas cosas del tránsito. Lo que más me gusta de los patrulleritos es que en los patrulleritos nos podemos formar personas de bien. Y a mí lo que me gusta más de acá es enseñándole a los niños las señales de tránsito, que cuando ellos sean más adultos, que sean mejores para reconocer las señales. Los festivales, las triciclovías. Las triciclovías, los Juegos, ahí como cuando nos vamos para paseos. Los ciudadanos, en su mayoría niños, pudieron disfrutar de la tradicional triciclovía, el Festival de la Seguridad Vial, Cineforo, entre otras actividades, con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de acatar las normas contempladas en el Código Nacional de Tránsito para evitar imprudencias por parte de los conductores de vehículos y los peatones. Lo que a mí me gusta más del tránsito es que aprendemos a cruzar las vías, aprendemos más de las señales y les enseñamos a la gente a ser prudentes así para no tener ningún accidente. Manejar con mis amigos y aprender las señales. Hay que parar cuando una señal de pari y la señal roja es prevencida. Que debe parar cuando una señal roja y policías acostados para mermar la velocidad. Con estos eventos, la Administración Municipal logra una importante capacitación y educación a los itagüiseños. En sus casas, cada niño comparte su experiencia con sus amigos y familiares. Me parece muy importante que ellos a tempranas edades empiecen a conocer, a saber lo que es señales de tránsito, para qué sirven. Y son cosas que llenan a uno de mucho orgullo saber que ellos están aprendiendo, que son cosas para la vida. En Itagüí, trabajamos para hacer de esta una ciudad mejor.